¡Muy bien! Para volverte a ver Y cuando llega la noche Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí dando comienzo a un nuevo programa de Tigre en Minuto Cero Compartiendo junto a ustedes toda la pasión por el matador de Victoria Esperando que la próxima semana podamos ingresar al country Mapuche de Pilar Como no ocurre hace bastante tiempo Hace tres años atrás cuando sí podíamos ingresar Así como nosotros, también toda la prensa partidaria A cubrir los entrenamientos y la nota postpartido dentro del country de Pilar Señores, así arrancamos el programa del día de hoy Esto es Tigre en Minuto Cero Compartiendo toda la pasión por el matador de Victoria ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! El plantel superior del club Atlético Tigre volvió a las prácticas en el country Mapuche de Pilar A continuación las notas con los jugadores donde nos cuentan el presente del matador Estamos con Gonzalo Flores, primer día de entrenamiento Este calorcito Viendo los corredores de afuera, la verdad que te lo regalo Sí, 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 pero bueno, este es un sacrificio que hay que hacer, ¿no? Para después estar a punto como estuvimos en el torneo este que vivimos Así que, nada, disfrutando Porque es hermoso, ¿no? Esto, puedes jugar al fútbol y vivirlo Y nada, este es un sacrificio pequeño para después dar el máximo dentro de la cancha Vos sabés que lo charlamos con los chicos Tigre tuvo un gran año, ¿no? Por un lado, el regreso a primero Por otro lado, llegó a ser uno de los grandes protagonistas del certamen ¿Cómo lo viviste vos? Más allá de que sumaste algunos minutos Quizás no en demasía Es un campeonato muy duro, ¿no? Después de haber subido Y la verdad que me quedé muy conforme con este año En el tema de lo grupal, ¿no? Sé que iba a ser un año difícil Duro Pero bueno, lo afrontamos de la mejor manera Y creo yo que dimos lo mejor Y hicimos una gran campaña Muchos chicos del club que se están sumando también De los juveniles Que realmente es importante, ¿no? A futuro Por suerte sí, por suerte sí Acá tenemos ya Los tenemos que traer a todos Así que, nada, muy contentos por los chicos también Porque hicieron un gran año en reserva Y cuando les tocó también estar acá en primera Les fue muy bien Así que está muy bueno que puedan subir Y estar a la par de grupos Analizando un poquito lo que fue el año de Tigre ¿Cómo lo viviste y cómo lo analizás? No, en el balance fue muy buen año La verdad que muy parejo Después de un ascenso Poder jugar una final Y después poder estar en una semifinal La verdad que es un gran año para el club Para los jugadores Y obviamente para nosotros Así que creo que fue un gran año ¿Y a futuro? ¿Objetivos trazados? Veremos sobre la marcha La verdad que todavía no sé Espero que salga todo bien Durante todo el año Y esperemos ver qué pasa El hecho de participar de una Copa Internacional Como la Sudamericana También es un gran incentivo para ustedes Obvio, obvio Sí, sí, sí Obviamente que para el chico del club Para los jugadores que vienen desde afuera Poder jugar una Sudamericana Es algo hermoso Porque es internacional Así que también es un lindo desafío Brian, bueno Imagino que contento de vuelta al ruedo Y bueno Cerrando un año muy lindo para Tigre Sí, muy feliz de que arranquemos de vuelta El día que nos tocó Increíble Un calor increíble Pero mal Y sí, feliz Feliz del año que tuvimos Que tuve personalmente Bueno, nos quedamos con el último partido Con Racing Más allá de que todo Bueno, Tigre merecía algo más Un partido un tanto accidentado Por la expulsión Por la mala expulsión de Luciati Pero creo que Tigre fue un gran protagonista Sí, yo después de haciéndolo más tranquilo Yo creo que fue un buen partido Se hizo muy largo Y con uno menos Bueno, pasó lo que pasó Se hizo muy largo Y nos llegaron Pero después en el balance Creo que estuvimos bien Y vos en lo personal Tuviste mucha participación ¿Cómo lo viste? Sí, muy feliz Traté de aprovechar Todas las oportunidades que tuve Traté de hacer lo mejor que pude siempre Bueno, qué esperás para la próxima temporada Y espero que también Que tenga la oportunidad Poder demostrar Y tener la oportunidad De seguir jugando Bueno, ¿cómo lo ves a Teo Berala? ¿Cómo lo ves a Cal amigo? Bien, muy bien Muy bien Ojalá que tengan ganas De seguir creciendo Y aprendiendo Que van a estar bien Diego, de vuelta a los entrenamientos Me imagino, bueno Cuesta arrancar Más distendido Pero siempre el mismo objetivo No, sí Bueno, como vos decís Arrancamos a entrenar Y nada Adaptándonos de vuelta Después lo que fue Un año largo Pero bueno, nada Arrancando Esta semanita Y bueno Después ya encarar Todo lo que viene Si tuvieras que por ahí Analizar un poquito Un saldo De lo que dejó el año Tanto en lo personal Como grupal No, la verdad que Un año bueno Que bueno Ya lo había dicho Cumplimos los Los objetivos Que nos planteamos Que bueno Fue mantener la categoría Clasificar a Copa Y terminar ahí Arriba Así que Así que nada Y después bueno En lo personal Me tocó Como dije Jugar poco No pude por ahí Cumplir Mis objetivos Pero bueno Queda todavía un año Un año largo Así que bueno Esperemos que Que vaya bien Bueno Pocos días para el final De año Pero ya También obviamente Como decís vos Los objetivos Para lo que viene Teniendo en cuenta La triple participación De Tigre Copa Argentina El torneo Obviamente Y también Copa Sudamericana Si Obvio 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 Como vos decís Va a ser después Un año largo Lindo Porque bueno Jugás cosas Importantes Se logró Meter a Tigre De vuelta En una copa Así que Así que nada Va a ser un año Creo que va a ser Un año lindo Si querés publicitar En Tigre Minuto Cero Programa de Radio y Televisión Temporada 2023 Podés comunicarte con nosotros Al 155 640 76 38 Si no Enviarnos un mail A tigreminutocero Arroba gmail Punto com Siempre Junto al matador De victoria Subtitulado Subtitulado Como lo decimos Durante el presente año Tigre Minuto Cero Acompañado al fútbol femenino De las matadoras De victoria Ahora compartimos Una nota muy particular Estamos aquí En el preio Lunito San Andrés Junto al fútbol femenino De las matadoras De victoria Bueno, Caro Salinas Me imagino que Es un partido especial Por lo que significa Por estar rodeados De gente querida A gente Aquí nada más Y tu familia Con la presencia De tu madre El día de hoy También como siempre Si, gracias a Dios Ella siempre que puede Viene y está acá con nosotras Así que nada Le agradezco siempre Que esté acá con nosotras Bueno Presentamos a Marta En sociedad Marta, me imagino Por favor no se me ponga a llorar Como es el día De Caro Y como la ve usted Futbolísticamente Muy bien Muy bien juega Muy bien Muy buena defensora Y estoy orgullosa De ellas Bueno ¿Qué se le dice A ella? ¿Qué le dice? ¿Le haga consejos? ¿Qué le comenta así a ella? Antes y después del partido La felicito La felicito Siempre Siempre la felicito Y le deseo lo mejor Bueno Muy emocionada Marta Me imagino Mica Este Es lindo jugar en familia Porque tenemos que decirlo Obviamente Que son Que sos sobrina De Caro ¿No? Este Hay poca edad Hay poca edad ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es lo más lindo Que me pasó Y me está pasando Compartir cancha Con mi tía Mi hermana Es ¿Y se charla de fútbol En la casa? ¿O no? Y nada Más o menos Ahí ¿Viste? A veces vamos recalcando Lo del partido Pero ahí Tranqui ¿Hay algún reto De por medio? No, no Para nada No se puede decir ¿No? No A veces sí A veces sí Bueno Pipa Me imagino que contenta Con este triunfo de hoy Y también ser parte De esta familia También ¿No? Más allá de la familia Matadora De estar compartiendo cancha Con tu tía Con tu hermana Bueno Qué importante que es Para vos también eso ¿No? Sí Súper contenta De compartir canchas Con ella Ya siempre jugamos Las tres Y más mi tía También que tengo Una familia muy futbolera Y bueno ¿De dónde se hereda esto? Por ahí No sé ¿Alguien más de la familia? Porque capaz que De mi mamá Juega también Dijo ¿Cómo? ¿Usted también juega? Jugaba Yo jugaba al fútbol Cuando era joven Cuando tenía 18 17 Y después Que fueron Mi tía Mi otra tía Mariana Y mi tía Caro Que ahí nos A nosotras ¿Viste? Nos metieron en el ambiente Y bueno Acá estamos ¿Qué significa Por ahí defender Los colores de tigre? Lo más lindo Lo más lindo Es defender estos colores Bueno Tu mamá sigue emocionada Le dijiste Que no lloraba Antes de la nota Sí Le dije Pero bueno Ella siempre se emociona Bueno ¿Cómo ves Esta parte Ya del torneo Quedan dos fechas Y me imagino La emoción De este gran equipo Que se armó Este año Que fue repuntando Y que realizó Buenos partidos Sí La verdad Que estamos Muy contentas Con el grupo Mejoramos muchísimo El ambiente Digamos Y estamos muy bien Bueno Y vos Siempre ahí Buscando los goles A veces se da A veces no se da Pero también Los pases Que haces Son importantes Y el sacrificio Que dejas en cada pelota Se nota en cada partido Sí El gol no se me viene dando Pero bueno Hay que intentar Y seguir jugando A veces Están mejor acomodadas Mi compañera Y bueno Se la doy a ella Sí También Bueno ¿A quién le dedicas Este triunfo? A ella A toda mi familia A ella A ella A ella Bueno Vos también Portate bien Y vení temprano Sí Obvio Me imagino Este triunfo Y este momento ¿Para quién va? A todos A todos los que nos apoyan Y nos siguen apoyando Hasta el día de hoy Y por supuesto A toda mi familia Amigos Marta Lo último Bueno ¿Qué se le dice hoy A su hija A sus pimpollos Que están ahí Y este momento lindo Que es compartir Una cancha de fútbol Y son una crack Eso lo puedo decir Las tres La realidad Son Unas buenas jugadoras Siempre unidas Siempre unidas Fundamental Bueno Caro Se hizo Se hizo la nota Viste Vos me decías Que no Que iba a estar complicado Que no querías Que bueno Faltó alguien Pero no lo voy a mencionar Obviamente Ya sabía Pero hoy no pudo venir Bueno Tenías el permiso igual Sí Hinchas de tira Así que Me deja Me deja venir acá Bueno Esperemos que la próxima Sea con un gol tuyo Queremos ver un gol tuyo Ojalá Lo vengo esperando hace rato Y bueno Siempre estoy muy atrás Igual Así que bueno Tengo que cumplir Ese rol de defensor Ahí atrás Para destacar La gran campaña De las matadoras En el presente Sertamen Del fútbol femenino El gran triunfo Obtenido Frente al equipo De Quilmes Puntero Del certamen 2022 Pero como siempre Junto a Gastón Pondés Estuvimos En el predio Lunito San Andrés Entregando los premios De tira y minuto cero A las figuras Del conjunto Del técnico Raúl Mayola Bueno chicas Felicitaciones Por este triunfo Se logró Cortar con la racha Ante un equipo Como Quilmes Que salió Primero en el campeonato Y ustedes Segunda Faltando una fecha Nuevamente Felicitaciones Tigre minuto cero Va a ser entrega Hoy De distintos premios Trofeos Primero Le va a ser entrega Del trofeo A la jugadora Con mayor presencia En este campeonato Que es Nada más y nada menos Nuestra arquera titular Ayala Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el premio Y nada Gracias por siempre Estar haciéndonos El aguante A todas Y nada Este triunfo Es para todos Ustedes Hinchas de Tigre Y para todos Bueno Después Quiero entregarle El premio También De Tigre minuto cero 20-22 A la goleadora Del torneo Por parte Del club atlético Tigre Que es nuestra Retegui Como decimos nosotros Del fútbol femenino Yasmín Ábalos Yasmín Entrega de tu premio Bueno Muchas gracias La verdad que Muy contenta Por este torneo Que hicimos Se nota El trabajo Que venimos haciendo Todas las semanas Y bueno La verdad que Esto va para todas las chicas Y para todo el cuerpo técnico Que planificó Semana tras semana El laburo Y lo pudimos llevar A cabo en la cancha A todos los fines ¿Y el gol de triunfo Digo frente a Tigre? No Bueno Esto es de todas La verdad que se notó En la cancha Todo el sacrificio De todas las chicas El gol es de todas Y bueno Contenta por eso Bueno Y después Como hicimos Durante todo este campeonato El premio A la mejor jugadora Que fue muy difícil Porque el equipo en sí Jugó un partidazo El equipo Todas Todas Pero bueno Por eso hacemos entrega De tres premios Ganado de local Con la gente Que nos vino a ver Y bueno Para ustedes Más que nada Que estuvieron siempre ahí Que nos apoyaron Y nada Creo que este triunfo Es de todos Bueno Gracias Bueno Tesuri Goleadora Hola Hola Buen día Todo bien Todo bien ¿Vos? Todo en orden Me imagino Bueno Un buen trabajo Realizado durante el año Y cuánto tiene que ver La mano De quienes están a cargo Y obviamente vos Acá trabajando En rincón ¿No? Sí No Todo La verdad que Toda una campaña hermosa Y todo un proceso Un lindo laburo Se está haciendo Así que Sí Va por buen camino Bueno Se trabaja Y bastante ¿No? Con estos días de calor Y hay que resembrar Hay que hacer muchas cosas Por ahí En invierno Donde es más crudo también ¿No? Sí La verdad que sí O sea Se mantiene Muy bien En condiciones A pesar de Tanto partido Que se juega Así que Vamos por buen camino Eso se nota Porque bueno Tenemos que decir Obviamente Acá juegan juveniles Infantiles Fútbol femenino La reserva También muchas veces Y Y la verdad que Se la banca bastante bien Sí La verdad que Por suerte La cancha Se la aguanta bastante Y Por eso Se está luciendo ¿Qué te dicen los jugadores? ¿Te dicen algo? ¿Te felicitan por lo menos? Sí La verdad que sí En ese sentido Sí Se nota el laburo Aparte Día a día Así que Sí La verdad que sí No solamente Bueno el trabajo de cancha ¿No? También hay otras cosas Que también Tenés que hacer acá Y eso también Se puede observar El día a día ¿No? Sí La verdad que sí Es un poco de De ponerle un poco De cariño Y de a poco Vamos avanzando Cada vez más Por ahí La pasión va por un lado El corazón por otro Pero me parece que bueno Los colores de Tigre Por sobre todas las cosas Sí La verdad que sí Eso es más que bien Así que sí Por suerte va todo bien Bueno Haciendo un balance De este año ¿Contento con el matador? El equipo de primera Me refiero Sí La verdad que sí Me encanta Así que Vamos Tranqui Podés seguir la información Del Club Atlético Tigre En nuestras redes sociales www.tigreminutocero.com.ar Y en nuestra cuenta de Twitter Arroba Tigre Minuto Cero 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir luchando acá en el club. Por más que los años pecen, nosotros vamos a seguir luchando. ¿Cómo viene el Clio? El Clio viene fallando, pero más o menos bien. Bueno, qué personaje, ¿no? No, sí, aparte lo queremos. Al torno creo que es clave en este momento que nosotros estamos afuera del servicio laboral, pero bueno, creo que es el personaje, es el viejito que todos queremos y que siempre tratamos. Cuando arrancamos el año lo primero que preguntamos es por él y bueno, y siempre sigue acá firme al pie del cañón. Es el alma mater. Olvidaste, es todo, es todo el viejito, es todo para nosotros. Es muy importante. Te dijo viejito. Escúchame, pero bueno, ¿cómo se ve esta etapa del año ya? Y bueno, ya un poco esperando que termine, pero que termine bien. Hasta ahora estamos bien, bastante bien. Esperemos que termine así. ¿Te vieron por Tucumán? No, no, yo no estoy. Bueno, ¿fuiste? ¿Quién fue? ¿No te quisieron llevar? No, no me llevaron, me dejaron afuera. La verdad que me limpiaron como ajo. Cuando me estaba por subir, me dijeron, no, vos no me dejás. Me dijeron que la pasaron bien allá, estaba fresco. Dice que sí, que la pasaron bien. Dice que la verdad que todo fresquito, la verdad que el sol tenue. La verdad que muy bien. Bueno, Selección Argentina, ¿cómo estamos? Bien, bien, la vemos bien, con esperanza. Hay una jornada difícil contra Holanda, pero no imposible. Bueno, ahora vienen los cuartos, que siempre todos los mundiales es duro. Ya quedan los equipos de nombre, de peso histórico. Argentina, Inglaterra, Holanda, Francia. Así que, bueno, va a ser un lindo mundial. Espero que le vaya bien a Argentina, que la tiene difícil, pero no imposible. Doc, su visión del fútbol mundial. Yo pienso de que Argentina vino bien en la primera derrota, porque eso lo hizo sentar muy bien a los jugadores. Pensar que no estaban tan, tan, tan bien. Lo hizo reflexionar. Y creo que cada vez está jugando mejor. Y bueno, ahora ya el mundial se define, ya cuando empieza el octavo de finales, ahí es donde empieza el mundial realmente. Pero yo pienso de tener un cuadro lindo, un cuadro parejo y vamos a llegar a una final buena. También delegamos con los técnicos de la categoría 2014 de Tigre Lía Metropolitana del conjunto de Victoria. Nos encontramos, Ranch Sport de Benavides. Lindo día para entrenar. Nosotros los miramos. Ustedes laburen nomás. Que está bueno. ¿Cómo andan, profes? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Gustavo? Y bueno, me imagino un año positivo más que nada, casi finalizando el 2022, con respecto al trabajo y también a la evolución de los chicos. Un año hermoso. La verdad que en lo deportivo estamos muy contentos. Se lograron buenos resultados. Los chicos aprendieron un montón, que es lo más importante, ¿no? Que es a lo que nosotros apuntamos, ¿no? Al crecimiento de ellos, que son el futuro de nuestro club. Bueno, me imagino que también el trabajo que se lleva a cabo es el día a día y más que importante también para ellos, ¿no? En cuanto al crecimiento de los chicos, más allá de que son de corta edad todavía. Primero que nada, buenas tardes. Sí, la verdad que es un año muy positivo. Positivo en lo colectivo, en lo individual. Porque más que nada es un aprendizaje para ellos. Se llevan muchas cosas. A la corta edad que tienen, se llevan muchas cosas que uno nunca se imagina que le puede llegar a sumar a ellos. Pero, así que nada, contento, contento. Quizás, por ahí, el hecho, bueno, los chicos hoy es distinto a lo que éramos nosotros antes, más aún en mi edad. Pero digo, absorben rápidamente por ahí los conceptos que ustedes le quieren dar. Sí, tal cual, tal cual. La verdad que estamos sorprendidos. Los chicos cada vez son más inteligentes. Cada indicación, cada concepto, cada ejercicio, lo agarran al toque y lo ejecutan muy bien. Estamos muy contentos. Como me decías, la 20-14, ¿segundos, sus campeones? Sí, la verdad que sí. Metimos un gran año. Terminamos segundos. El año pasado salimos campeones. El reducido lo terminamos primero. Porque después se hizo un reducido y terminamos primero. Así que, un año magnífico para ellos. ¿Qué va a quedar en el recuerdo? Bueno, y por el lado tuyo, me imagino que contento también por esta etapa del trabajo que vienen realizando, ¿no? La verdad que sí, contento. Un año lleno de experiencia. Para lo que viene, suma, todo suma. Sea poco, sea mucho, suma. Y no hay nada más lindo que trabajar con los nenes. Es una cosa hermosa. Bueno, lo último, digo, obviamente un año del Mundial, ¿no? Y cómo se vive desde afuera la participación de Argentina, este presente que tiene el equipo de escalones. Y vamos a ver, tenemos que salir campeones. Otro no queda. Otro no queda. Y vos lo sufrís, ¿cómo lo vivís de afuera? Uy, sí, pero como veo, están todos los hashtags ahora, ¿viste? Que dice el hijo creer. Así que estamos, creemos en la selección. La verdad que yo estoy muy contento, muy conforme con lo que veo. Y para mí van a ser un gran Mundial. Con respecto a la actualidad del matador de victoria, se vienen varios partidos amistosos para esta parte de la pretemporada. Del técnico Diego Martínez. Teniendo en cuenta que el plantel justamente trabajará aquí en Buenos Aires. Tenemos que decir, por lo tanto, que, bueno, si bien muchos arreglos se han realizado de palabra con respecto a la renovación de contratos, el caso de Marinelli, el caso de Prediger, son pocas novedades en cuanto también a las posibles incorporaciones para la próxima temporada por el momento. Todo eso estará reflejado en nuestras redes sociales, www.tigreminutocero.com.ar También en nuestra cuenta de Twitter e Instagram como arroba tigreminutocero. Un abrazo bien argentino, nosotros nos vamos despidiendo. Un abrazo matador para todos ustedes. Los espero la próxima semana, como siempre, con toda la información del Club Atlético Tigre. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. ¡Gracias!